que la fuerza de su espíritu y los dones nos fortalezcan y nos ayuden a crecer desde el interior el que vivir reina por los siglos de los siglos en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén muy bien nos podemos sentar por favor bueno muchas gracias gracias bien pues veníamos hablando acerca de cuando el ser humano se aleja de dios y todas las consecuencias que esto trae para su vida una persona espiritual es una persona es un hombre una mujer que encuentra motivación desde su propio interior si en sí mismo encuentra la motivación una persona que está lejos de dios de la vida espiritual se verá condicionada constantemente a las circunstancias que están en su entorno por eso es importante no perder de vista la vida en el espíritu en la etapa en la que estemos viviendo lo que estemos haciendo de nuestra vida la vida espiritual es fundamental fundamental si es parte fundamental y eso le dará este sentido esta trascendencia a lo que hacemos pues hemos dado este recorrido diciendo que el ser humano tiene un punto de anclaje se necesita anclaje se necesita anclar a algo sin embargo cuando el anclaje no está puesto en su interior en su conciencia en dios entonces pues tiende a anclarse en su sensibilidad y su mentalidad y esto hace que surjan miedos que surjan celos desconfianzas y que poco a poco la tristeza invada la vida de la persona porque vamos perdiendo la capacidad de amar y podríamos caer en la imagen de sí mismo engrandecer la imagen de sí mismo y después de eso pues quedar vulnerables ante los desprecios ante la falta de reconocimiento importante es recordar en nuestra sensibilidad en nuestra mentalidad que somos criaturas que no se nos olvide que somos criaturas criaturas de dios hijos de dios pero no dejamos de ser criaturas y la criatura pues tiene referencia al creador buscamos el absoluto y por eso buscamos que lo que recibimos del otro pues sea bueno que sea perfecto que sea algo generoso pero pues las criaturas estamos limitadas ¿verdad? y no lo tenemos eso no lo tenemos y entonces pues podemos caer en la frustración porque hemos anclado nuestra vida en la criatura y nos hemos quedado en el plano terrenal entonces el espíritu se configura se queda en el plano de la criatura y de ahí no crece vamos a la página 12 por favor lo interesante es que este tema pues si no hemos estado en las sesiones anteriores bueno pues creo que sí le podemos dar continuidad tiene conexión pero tiene también lo propio que podría tomarse así sin tener tanta referencia de lo otro creo que sí se le puede dar continuidad para crecer en el espíritu es importante dejarse consumir por el ágape de dios solo el amor es el que une y junta al alma con dios esto lo dice san juan de la cruz cuanto más sea amado dios por sí mismo con desapego más su amor realizará todas sus potencialidades terapéuticas regeneradoras y santificadoras podríamos estar tentados a confundir la vida del espíritu con el cumplimiento de un rigorismo religioso dios la biblia los dogmas la liturgia la oración el rosario los sacramentos la caridad se vivirán de manera profunda y auténtica solo si se ejerce una armonización de la persona es decir si se ejerce un impacto real y total en la conciencia podríamos nosotros les digo caer en el cumplimiento y si caemos en el cumplimiento de lo espiritual de lo religioso entonces estaríamos viviendo muy al estilo de los fariseos porque cumplimos y mentimos realmente lo que buscamos pues es un analgésico una aspirina para lo que sentimos pero no buscamos realmente la conversación y esto es interesante porque en la vida de fe es fácil caer en la tentación de reducir a Cristo salvador a un Jesús curandero esperando más de Cristo que sane las heridas que su gracia para luchar contra el pecado y crecer en las virtudes confiar en la gracia de Dios acercarnos a la comunión cuando comulgamos confiando en la gracia de Dios que puede fortalecer las virtudes que nos puede hacer más fuertes podríamos acercarnos a la comunión porque traemos un dolor profundo un malestar y entonces para que se me pase un ratito para no sentirlo por un momento pero eso no tiene sentido la gracia ahí está cuando nos confesamos acercarnos a la confesión creyendo que Dios nos da la gracia para ser más fuertes ante aquello que nos ata ante aquello que nos limita o acercarnos a la confesión solamente para sentirnos mejor entonces andamos en búsqueda de cura pero no en búsqueda de virtud de un crecimiento real el crecimiento espiritual lleva a la persona a romper con el miedo a vivir haciendo crecer la experiencia de la presencia de Dios lo cual posibilita la libertad interior fortaleza y voluntad para tomar decisiones de acuerdo al plan de salvación propuesto por Jesús entonces vemos que la gracia de Dios actúa en nosotros porque somos receptores de esa gracia estamos hechos para eso y podemos tener esta conexión con Dios pero pues les digo muchas veces confundimos la vida en el Espíritu en este encuentro con Dios ¿cómo podemos saber que tuvimos un encuentro con Dios? bueno porque nos sentimos más fuertes en nuestra voluntad para actuar en el bien y evitar el mal si hay cosas formas que a mí se me hacen fáciles pero sé que están mal ¿cómo puedo saber que el estar cerca de Dios está funcionando? ah porque le he puesto límite a todo eso he podido ponerle un límite y entonces vamos creciendo ¿sí? un encuentro real con Dios eso transforma la vida de la persona y su manera de proceder pues también se va transformando si antes esa persona se enojaba a la primera y estallaba pues su encuentro con Dios le ha ayudado pues precisamente a a calmarse a a tranquilizarse más a a no explotar de esa manera a no ser tan arrebatado a no herir a las personas que tiene a su alrededor pero entonces esto también es una luz porque nos llama a seguir buscando a Dios déjenme apagar aquí hablemos de la providencia de Dios dice el evangelio de Mateo fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan no guardan alimentos en graneros y sin embargo el padre del cielo el padre de ustedes las alimenta no valen ustedes mucho más que las aves palabra del señor fíjense la providencia antes de vivirla primero hay que creer en ella creer que Dios es providente que Dios no nos va a dejar eso es tener fe creer que Dios no nos va a dejar si el señor no solo es creador sino también providencia no solo sostiene a sus criaturas sino que las mantiene en el amor la angustia del ser humano proviene de un profundo sentimiento de soledad todos hemos sentido soledad alguna vez nos hemos sentido solos aunque tengamos familia hijos pareja pero hemos tenido ese ese sentimiento en lo profundo de nuestra de la profundidad de nuestra persona sin embargo ante este sentimiento se sabe que Dios está ahí a pesar de todo como una presencia que acompaña y orienta es el espíritu de Dios que va con nosotros siempre ha estado ahí podemos platicar con él podemos reflexionar podemos entrar en un diálogo con Dios pero es una presencia que siempre nos acompaña si si lo hacemos consciente si lo pensamos pues de alguna manera esa conciencia esa manera de reflexionar nos encontramos con Dios porque nos escuchamos tenemos esa posibilidad la persona que se deje realmente atrapar por el misterio de la providencia del padre comprobará el impacto beneficioso sobre sus miedos y otras inquietudes de lo cotidiano el paso del miedo a la confianza gracias al designio providencial de Dios lleva a entender que Dios tiene un proyecto de amor para cada uno designio que no podrá desplegarse sin la libre colaboración en efecto la fe en la providencia no solo nos asegura una presencia sino un sentido poderoso que expande la libertad por lo tanto es necesario entregarse para ser liberado la providencia es un misterio que cambia la vida pues ofrece grandes luces para vivir pues aún en la adversidad se puede aprender a amar y a tener confianza hemos reducido la providencia de Dios a la casa al vestido y al sustento hemos reducido la providencia de Dios a eso para que no me falte para que no me falte en la mesa para que no y eso dice la oración pero la providencia de Dios es más que eso podemos confiar en la providencia de Dios cuando más mal estamos pasando incluso para los sentimientos para los afectos para las pasiones que traemos ahí dándonos vueltas podemos confiar en la providencia de Dios que Él puede hacer algo por nosotros en esa circunstancia llega un momento en que nos sentimos que no no hallamos cómo cómo sacarlo quisiéramos arrancarlo y no podemos quisiéramos arrancar un sentimiento de nosotros si pudiéramos lo haríamos si nos dieran esa posibilidad si pudiéramos diríamos yo esto ya me tiene cansado ¿verdad? ya esto este sentimiento con mi hermana con mi hermano con mi pareja con una situación lo que sea ya si fuera por mí yo me lo quitaba pero ahí está bueno pues ese es el momento de confiar en que Dios es providente y que a sus criaturas no las ha creado y las ha aventado al mundo sino que la sigue acompañando en la providencia de Dios está la vida de fe les digo este texto con el que empezamos miren las aves del cielo que andan libres y aún así tienen que comer entonces cuando confiamos en la providencia de Dios incluso lo que hagamos lo que nos propongamos tendrá tendrá pues algo bueno para nosotros lo sabremos vendrá algo bueno ¿sí? no nos quedaremos con las manos vacías porque estamos actuando en esa bondad en esa confianza entonces quitarnos la idea que la providencia de Dios pues solamente es para lo material también es para lo espiritual porque puede llenar lo más profundo de nuestros corazones y puede purificar nuestros sentimientos nuestros miedos y es en ese abandono ¿verdad? ya decíamos que hacer conciencia de lo que sucede una vez que hacemos conciencia sabemos que lo que nos hace sufrir está en la mente está en el sentimiento eso es lo que nos está haciendo sufrir y entonces cuando lo detectamos poder ponerlo en manos de Dios y eso cura eso trae paz porque lo confiamos en quien sí puede hacer algo pero cuando no entonces ese sentimiento ese pensamiento nos arrebata y terminamos haciendo algo por la emoción a la que nos llevó que después nos hunde todavía más ¿sí? entonces ayer cuando terminábamos en la oración pues decíamos esto ¿verdad? ponemos en manos de Dios incluso esos celos esa indiferencia ese rechazo eso que hemos sentido y y lo podemos abandonar ahí porque eso es lo que nos hace sufrir no las personas sino lo que llevamos una persona más libre tiene la capacidad incluso de ayudarle al otro ¿verdad? una persona que no es tan libre y que está pegada lo que deseamos se vuelve un amor o repulsivo o posesivo pero se lo trae también consigo ¿verdad? si yo me voy al pozo y tú también te vas conmigo y ese es un peligro entonces la providencia de Dios nos lleva a un espíritu más libre que no nos quede duda de eso vamos a darle vuelta a la 14 página 14 Jesús en repetidas ocasiones nos habla del perdón entonces Pedro se acercó con esta pregunta Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? hasta siete veces Jesús le contestó no te digo siete sino setenta veces siete palabra del Señor bien pues el perdón cura nuestro interior el perdón es un ejercicio y es como nuestra respiración perdonar porque si no nos asfixiamos el perdón es como la respiración ¿qué pasa si dejamos de respirar? nos ahogamos ¿verdad? si dejamos de perdonar nos va a suceder lo mismo el perdón es una práctica por eso Jesús exhorta a Pedro a perdonar siempre el siete es número de plenitud y no solo siete setenta veces siete siempre nos conviene perdonar cuando perdonamos nos sentimos ya más tranquilos ¿verdad? cuando andamos enojados con el otro pues ya nos sentimos tan en libertad ya no nos hablamos con tanta confianza nos sacamos la vuelta silencios pero pero ya ya cuando ya cuando ya es hora de perdonar ya es ya es preguntarle ¿y vas a cenar? ya ya cediste ¿verdad? y que dice el otro ¿te hace falta algo para ir a la tienda? ya bien pajito ¿verdad? ya es ya cedió ya cedió ¿verdad? se iba a dar tarde o temprano se iba a dar ¿verdad? mientras duró pues ahí ¿verdad? ya me dudo puede durar un día dos días cinco días pero tarde o temprano ya o sea ya y y perdonar pues cura la relación también ¿verdad? entonces el rechazar al perdón perturba la vida en el espíritu y aparta al hombre de Dios pues corrompe su semejanza con la imagen divina nosotros somos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza y nos parecemos a Dios porque en nuestro corazón hay amor en nuestro corazón hay comunión nos parecemos a Dios porque tenemos creatividad Dios es creador y porque Dios es perdón y también en eso nos parecemos a él porque tenemos la capacidad de perdonar y cuando vamos a crecer en la capacidad de perdonar cuando reconocemos que también necesitamos ser perdonados no solamente perdonar como perdonamos así pedimos el perdón así como perdonamos a los que nos ofenden eso lo decimos en el Padre nuestro ¿qué pasa cuando no perdonamos? la inteligencia se trastorna pues la ira se vuelve incapaz de escrutar mediante la contemplación espiritual se corre el riesgo de entrar en una espiral de odio lleva a contar en todos lados la ofensa recibida buscando orejas cómplices donde se alimente el odio ¿sí? en vez de perdonar vamos y lo amarramos aquí y allá en vez de perdonar porque puede sentirse un poco mejor la persona al platicárselo a alguien ¿verdad? pero si esa persona no te lleva al perdón pues entonces solamente crece pues la ira el rencor pero sobre todo la tristeza en la persona se le van vaciando las emociones se va secando en sus emociones el perdón es de alguna manera un sobredón del amor lo esencial en el amor no reside en la sensibilidad sino en la voluntad romper la barrera de la sensibilidad que dicen no padre es que yo soy muy sentimental ¿verdad? yo soy muy sensible a mí trátenme con pinzas a mí a mí no me pueden tocar ni con el pétalo de una rosa porque me ofendo pero qué importante es que nuestra voluntad vaya fortaleciéndose y que hagamos conciencia de esto Dios nos ha dado una voluntad para eso cuando nosotros hacemos caso a nuestra voluntad y optamos por el perdón se elige ya no ser esclavo de los sentimientos nada más démonos cuenta eso es lo que venimos repitiendo eso es lo que nos mantiene en un estado mal cuando estamos esclavos de los sentimientos porque me hizo porque me dijo porque me respondió así porque no valoró lo que hice porque me maltrató porque no me escuchó porque no tiene tiempo para mí porque y entonces nos volvemos sensibles a todo eso y fíjense como la sensibilidad también nos lleva a la ansiedad nos lleva a la ansiedad empezamos como a a tener como como tan tan al borde toda la sensibilidad todas las sensaciones que temblamos y es momento de parar porque eso no es saludable cuando ponemos en marcha el perdón a través de nuestra voluntad elegimos ya no ser esclavos de los sentimientos para poner en movimiento la raíz misma del amor que es la decisión de amar más allá de la agitación causada por la ofensa amar es una decisión tenemos un concepto de amor muy manoseado muy distorsionado que es lo que dicen las canciones que concepto de amor hay en las canciones te amará hasta la muerte seré incondicional a ti daría mi vida por ti ¿verdad? ¿qué más dirían las canciones? estoy sufriendo porque no te veo ¿verdad? ¿verdad? ¿qué más dicen las canciones de la niña? un siglo sin ti ¿cómo? ¿por ti hasta el fin del mundo? pues imagínense por ejemplo las películas esas de cuentos de hadas ¿verdad? esas de Disney sí como todas las películas vivieron felices para siempre lo interesante sería cómo se arreglaron entre el príncipe y la princesa ¿verdad? cuando se fueron pareciera que era perfección incluso fíjense cómo por ejemplo en el cuento de la bella durmiente ella no hace nada es el príncipe la que la despierta ella no se esfuerza por despertar él la tiene que despertar toda la responsabilidad la llevó él al final ¿sí? entonces les digo en en el amor pues está el amor oblativo podemos distorsionar el concepto de amor muy fácilmente porque estamos invadidos por todos lados ¿verdad? inculcados incluso nos lo han inculcado pero el amor es más que eso el amor es la entrega es querer el bien del otro ver feliz al otro hacerle el bien al otro a veces aunque no esté incluido en sus planes ¿sí? perdonar es limpiar el corazón de cualquier resentimiento tiene un poder recreador impresionante implica detener cualquier forma de ira con respecto al prójimo el perdón y la humildad van de la mano pues la virtud de la humildad es una fuerza poderosa del verdadero perdón sin este el alma permanece encarcelada en resentimientos y tristeza y eso no es bueno para nadie por eso Dios nos ha dado esa posibilidad de perdonar porque si no pues entonces es una vida miserable el que no perdona vive en la miseria ¿sí? y se consume y eso no es vida muy bien algo que quieran aportar alguna experiencia algo que ustedes puedan decir o que no vaya tan acorde a esto pero puede ser ¿qué es más? ¿qué es más? ¿qué es más? ¿qué es más? Gracias. Gracias. ¿Se la está cobrando todas? Y esto, por ejemplo, o sea, cuando dejamos pasar el tiempo, hay cosas que también van creciendo. ¿Sí me explico? O sea, que a veces nos encerramos. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay personas, amistades. Cultivas una amistad con alguien. Bien, pues a lo mejor coincides con la persona en la escuela porque van juntos los hijos. No sé, la comadre porque te bautizó a la niña, alguien. Y pues se forja ahí una amistad, una relación. Le hablas, te habla, te invita, le invitas. Ahí se va cultivando. De repente, por alguna situación, cambio de ciudad o algo sucede y se pierde así como que el contacto. Entonces, al principio lo echas de menos. O sea, al principio pues dices, ah, este, pero pues le llamas y no te contesta o te llamó y no le contestaste y no regresaste la llamada. O sea, empieza a pasar el tiempo. Llega un momento en que ya no vas a echar de menos a la persona. O sea, hay cosas que si en el momento no se cultivan. O sea, lo que cultives es lo que vas a cosechar. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado porque ¿quién de nosotros quiere cultivar odio? También podemos estarlo constantemente cultivando. ¿Sí? Y poner, o sea, aquí el punto es hacer conciencia de eso, que también tiene una repercusión y no lo vale. O sea, es que no tenemos la autoridad para hacerle el mal a alguien. Digo, ya cuando le hacemos la vida difícil a alguien, es mejor poner un alto. Es decir, espérame, yo no tengo derecho a eso. Y digo un alto en el sentido interno de hacer conciencia y decir, no, no, o sea, tengo que hacer las cosas de otro modo. Porque si sigo con esto, entonces vamos a terminar como, o sea, por el ejemplo que usted pone. Oye, vea el resentimiento que se ha cargado todos estos años. Y lo sigue, quizá, echándoselo en cara cada vez que puede. Pero esa no es vida para ninguno de los dos. Sí, o sea, no es vida para ninguno de los dos. ¿Quién quiere vivir así? Esa no es vida para ninguna de las dos partes. Por eso, el perdón, pues sí, no es olvidar. Pero es aprender a vivir con eso sin que duela. Y poder permitir al otro ser. Darle la libertad al otro. Porque entonces les digo, nos empezamos a contaminar. Y empezamos a sufrir. Y fue tratado de aceptar esa persona. Pero esa persona siempre me dice, te refugio, que es un estreno. Y hay un ingreso. Yo me comenté con el padre, le comentaba. Yo dije, ya, el padre divino, respira su libertad. Y la mente aceptó. Porque no se leen. Yo, a mí, el padre divino, que está en la iglesia, que sube el cuerpo, que está en el espíritu. Pero abajo en la iglesia. No es gusto tener el indiretivo de medito dentro de la iglesia. Pero yo traje de tratar esa situación de que fuera uno. Pero no se puede. Sí. Pues vamos a lo mismo, ¿verdad? O sea, está tu parte de relacionalidad con los demás. Pero en la vida, en tu ser individuo, ahí está el principal reto a crecer, ¿verdad? Para poder estar en paz. Entonces, ir purificando la intención. Y decíamos esto, la providencia de Dios. Porque a lo mejor ya lo has intentado, de estar bien con esa persona. Y lo único que se ha provocado a lo mejor es más fricción. ¿Sí? Y ahí es cuando nos preguntamos, a ver, ¿realmente estoy buscando la paz al estar con esa persona? ¿O es algo que yo necesito llenar desde ahí? ¿O lo puede llenar la providencia de Dios en mi vida? Porque ya te diste cuenta que tú no tienes la autoridad para forzar a otro de hacer lo que no quiere. Pero ahí entra la providencia de Dios. Es decir, Señor, yo siento culpa. Siento resentimiento. Siento que salí de verle a esa persona. Pero esa persona ya no quiere saber de mí. Pongo todos estos sentimientos en ti. Tú lo puedes llenar. Porque le digo, de lo contrario, estamos tendiendo a la criatura para llenar un vacío. Pero es Dios quien lo puede hacer. Porque si no, entonces todo el tiempo está aquí, está aquí. Como si... O sea, yo le aseguro que si esa persona, que si esa situación fuera como tú quieres, como lo has idealizado para estar bien, aunque sucediera así, no vas a estar bien. Si has idealizado que la persona te pida perdón por lo que te hizo y aunque se te hincara enfrente, te llorara y te dijera que lo... No va a cambiar lo que traes en el interior. Así. Generalmente yo, en San Mateo, dice el Señor perdonar hasta 70 veces. Sí. Pero en otra parte en el comienzo, dice el perdón es una condición. Y si tu hermano se arrepiente. Si se arrepiente, ¿no? Las personas creen que el perdón es la magia. Se tiene que meditar, que irse y darme cuenta y darme cuenta y darme cuenta también los van y te prepara y te perdón. A esperar que no estén dentro. Como dice ahora aquí en el conflicto, cuando uno no perdona se hace un espiral. Si tú comienzas a contar, a hablar en el monstruo y a decir lo mismo, tú haces un espiral. Tengo yo cuando una separación una separación con los padres con los padres de mis hijos. lo primero que hice cuando el perdón llegó fue prohibirme hablarle mal de su padre a mi hijo. Al contrario, es un problema de su papá. Uno corta el espiral. Sí. Pero si no puedes sacar de su papá. Lo que pasa es que un día pasándote eso. Cuando el record, el odio, el número es que se hiciera. Sí. O sea, que en la hora de la gente no sé sino que hay que perdonar siempre y también esperar oramos, no esperamos los católicos las cosas, oramos para que les llegue la comida el deseo de aceptar el perdón bueno pues esto decíamos que el perdón y la humildad van de la mano si no hay humildad el perdón se debilita es una capacidad que tenemos pero la humildad es importante en eso usted decía a veces vamos sembrando y vamos sembrando temprano y eso es lo que hace y eso es real porque a veces uno no se da cuenta pero cuando cualquier cosita no la va guardando la va acumulando la va guardando y le hizo esto pero pasó y le hizo otra cosa entonces cuando viene cualquier detonante uno va a evitar todo lo que hace lo que hace lo que hace lo que hace lo va a guardar a mí me ha pasado mucho eso yo guardaba todo y eso es lo que hace es que le da tanta carga en mi corazón y uno no avanza en ningún sentido en la vida ni personal ni espiritual ni la humanidad de ninguna forma entonces yo entendí y le pedí mucho al Señor y le doy muchas gracias que me siento que he cambiado en eso pedir mucho a los dones del Espíritu Santo el temor de Dios porque para mí yo pienso que hace una clara pienso que es la clara porque lo que yo le aporto a la persona quizá no te lo le importa pero si yo pico haciendo la edad imposible si me lo está riendo en el peor y en el Señor que el Señor es que me va a poner eso en mi lista no es ni siquiera como el que se lo esté haciendo entonces yo siento que eso es algo como imprescindible cuando uno tiene eso presente primero que todo en temor a Dios uno todo cambia si si pues esto que decíamos que el punto de anclaje de nuestra vida como cristianos como hijos de Dios pues es el el poder tener ese anclaje en Dios en la vida espiritual y no en nuestros sentimientos y nuestra mentalidad y pero para qué pues precisamente para no perdernos no perder de vista la providencia de Dios en nuestra vida porque les digo después empezamos como a a dar patadas de ahogado se dice verdad es como que es tanto es tanto es tanto que enferma e invade y donde principalmente lo vamos cultivando es en nuestro interior o sea si yo le grito a alguien no nada más es a quien ofendí o a quien hice sentir mal con ese grito eso también se queda aquí en uno y se queda todavía más marcado en uno porque al otro se le pasa a lo mejor el otro ni te escuchó porque traía los audífonos ni cuenta se dio y al que se le quedó clavado eso fue a ti y eso va creciendo y qué importante bueno pues es tener cuidado con la dureza de corazón aquí el objetivo de este taller es no perder lo de vista a veces ponemos nuestra atención en otro lado pensando que que si eso cambiara yo me sentía sentiría mejor pero entonces les digo es como si la cura viniera de afuera y no tendríamos que esforzarnos en el interior Dios nos ha dado nos ha hecho imagen y semejanza suyo y nos ha dado la posibilidad vamos a la página 15 darle seguimiento decíamos que el perdón y la humildad van de la mano pues la virtud de la humildad es fundamental la virtud si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos a sus hermanos y hermanas más aún a sí mismo no puede ser mi discípulo palabra del señor una vida orientada a Cristo posibilita la comunión con Dios la esencia de las virtudes Cristo es la esencia de las virtudes queremos nosotros comunión con Dios necesitamos orientar nuestra vida a Cristo él es el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por él no hay apego posible a Cristo sin necesarios desapegos ni vida en el espíritu sin beneficiosos desapegos cuando nos desapegamos es beneficioso cuesta pues si cuesta porque es una tentación es una tendencia que tenemos pero unidos a Cristo las virtudes crecen porque aprendemos del maestro Jesús nos muestra las virtudes en plenitud no hay virtud sin desapego entre los creyentes a veces se quiere crecer y sanar interiormente pero solamente con la imposición de manos sin siquiera tener que convertirse personalmente les digo es yo les puedo echar todo el tinaco de agua bendita pero si no está la voluntad de la persona pues nada más se van a vivir remojados ¿verdad? pareciera que el cristiano se ha vuelto tan pasivo que el consumo de la religión sirve como una anestesia para los males que se padecen lo que decíamos anteriormente se busca a Cristo como curandero pero no buscamos la gracia de Dios para crecer en la virtud no buscamos el acercarnos a la comunión para crecer en la humildad quizá quizá nos acercamos a la comunión para sentirnos bien o para sentir que se hizo a misa basta la virtud de la pobreza para desterrar los vicios que esclavizan y no permiten a la persona ser libre se puede partir de nuestra historia pasada en el amor y perdón sin embargo es preciso ir más lejos pues el ejercicio de las virtudes es el camino de la conversión o sea si nos quedamos solamente nuestra historia pasada y decimos ah pues es que cuando yo era niño viví esto y por eso ahora soy así ah y es que yo me acuerdo que mi mamá una vez me dijo que mi papá esto ahora sé por qué le guardo tanto rencor a mi papá ah podemos caer en cuenta de eso pero eso no te sana por mucho que caigas en cuenta de dónde vienen tus afectos y tus pasiones eso no te sana por mucho que lo comprendas de eso eso se queda ahí en el plano de la criatura por eso es preciso ir más lejos ir a nuestra vida mística tenemos una vida mística tenemos una vida en el espíritu una interiorización un encuentro con Dios y por qué existe pues porque somos un misterio no hemos no nos hemos creado a nosotros mismos somos parte de una creación somos parte de un proyecto grande mayor bueno pues ahí están las virtudes cuando profesamos el credo decimos que Dios creó todas las cosas visibles e invisibles Dios creó nuestro cuerpo pero también creó seres espirituales somos seres espirituales por eso pensamos por eso sentimos por eso creamos somos seres espirituales hay cosas que no por como pues esas cosas se van viendo en la persona pero no las podemos tener así como a ver ahí les va la alegría verdad a la persona se le nota la alegría o se le nota la tristeza porque está en el espíritu cuando estamos apachurrados eso pero somos pero ahí está en el misterio eso tendríamos que ir del plano sí psicológico psíquico algo más profundo todavía y ahí sanamos bien pues tener cuidado de no ser consumidores de religión verdad y pues pasamos a un tema que es muy importante en la página 16 y muy crucial en nuestra vida y sin esto pues las virtudes se sofocan la humildad vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados y yo les daré descanso tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es suave y mi carga ligera palabra del señor eso es un tema muy interesante que yo creo que no vamos a alcanzar a terminar hoy pero eso va a ser bueno también verdad para seguirlo reflexionando fíjense todo hombre tranquilo no es humilde puedo ser tranquilo porque no quiero meterme en problemas puedo ser tranquilo porque pues no me gusta como que que se metan conmigo pues así verdad ahí soy tranquilo porque estoy en la casa porque pues yo no le hago daño a nadie y nadie tiene por qué hacerme daño pero no quiere decir precisamente que sea humilde puede no de no confrontar a nadie pero estar en la vida de todos verdad pero todo hombre humilde es tranquilo y la tranquilidad es un signo de la humildad que tan tranquilo vives que tan humilde eres y que tan humilde eres que tan virtuoso eres y esa es la pregunta verdad a ver con qué facilidad me enojo con con las personas que tengo ahí cerca con qué facilidad me enojo con qué facilidad pierdo la tranquilidad y es una luz para decir necesito crecer en la humildad y aquí pues vamos a ver cómo crecer en la humildad la humildad en la vida cristiana es fundamental pocas cosas son tan necesarias como ella no solamente para la vida espiritual sino en todos los ámbitos de la vida cuando la humildad está presente en muchas ocasiones pasa inadvertida pero cuando falta todos la echan de menos además la humildad es necesaria para el seguimiento de Cristo el discípulo que ha dejado todo para seguir al maestro debe aceptar la invitación de seguirlo por las sendas de la mansedumbre y la humildad cuando Jesús nos dice vengan a mí todos los que estén fatigados y agobiados yo les daré alivio vengan a mí encontrarán descanso aprendan de mí vengan a mí pero aprendan de mí también está esta parte ¿verdad? de que no la podemos pasar por alto no nada más es acercarse a Dios es reflexionar y crecer y aprender por eso decíamos que seguir a Cristo es crecer en las virtudes y poder seguir esa senda en el camino de la salvación la humildad es una virtud derivada de la templanza que nos inclina a cohibir el desordenado apetito de la propia excelencia dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez miseria principalmente en relación con Dios la templanza es una de las virtudes cardinales la templanza cuando decimos que que está templado ¿cómo es el clima? cuando decimos está templado el agua está templada ¿a qué nos referimos? ni muy fría ni muy caliente ¿verdad? o sea está en un punto medio ni soy más ni soy menos ahí está la humildad ni me siento más pero tampoco me siento menos o sea les digo el humilde no es el que el que anda así todo todo inferior ¿sí? se sabe persona y entonces nos ayuda a ponerle un límite a ese deseo de la propia excelencia porque nos recuerda la pequeñez ante Dios de hecho la palabra humildad viene del humus tierra nos recuerda que todos estamos hechos de lo mismo pero fíjense a veces lo que estamos esperando del otro siendo que el otro está hecho de algo que se corrompe de algo que que no es absoluto todos estamos hechos de eso todos estamos hechos de lo mismo alguien me decía hoy la muerte nos iguala a todos nos pone por igual a todos tengas lo que tengas seas como seas vengas vengas de donde vengas te recuerda que vas para donde mismo la humildad nos da una vida fuerte pues es tierra fértil para que se siembren el resto de las virtudes si no se es humilde no existe la virtud quiero hacer una caridad pero entonces hay que checar esta parte de la humildad porque entonces lo que estoy haciendo no es caridad no es la virtud de la caridad es otra cosa si a lo mejor como decíamos verdad a lo mejor nada más es para calmar lo que ando cargando el perdón pero es que ya no había perdonado pero porque otra vez así porque no está la humildad la humildad es la base para crecer en el perdón en la misericordia en la libertad en la justicia en la honradez en el respeto pero la humildad y es una virtud humana si porque tenemos las virtudes que son teologales la fe la esperanza y la caridad verdad esas en esas nos configuramos con Dios por su imagen y semejanza pero la templanza está en una virtud humana bien se puede la virtud de la humildad es una fuerza poderosa del verdadero perdón la ofensa padecida desencadenada a menudo en el ofendido la ofensa padecida desencadena a menudo en el ofendido una reacción de violencia de encierro de deseo de venganza imposible empezar un trabajo de purificación si el ofendido no reconoce que su amor propio no muy limpio puede ser herido por palabras y dientes no son las palabras las que nos dieren es nuestro orgullo lo que nos revela y la buena opinión que tenemos de nosotros mismos ¿sí? es que tú me dijiste tú me hiciste pues entonces reacciona nuestro ego ante eso pero una persona humilde incluso ante una humillación la sabe abrazar para no perder la paz y la tranquilidad incluso para que esa persona no sea violente ¿verdad? se puede adquirir la virtud de la humildad desde tres perspectivas humildad de conversión Dios no puede hacer humilde a quien no quiere solo se obtendrá esta virtud por la conversión practicada asiduamente pidiendo en la oración la sanación del orgullo hablar tan poco como sea posible de sí mismo ocuparse de los propios asuntos evitar la curiosidad no querer arreglar los asuntos de los otros aceptar las contradicciones con buen humor pasar por alto las faltas de los demás pedir disculpas aunque no se tenga la culpa ceder a la voluntad de los demás aceptar insultos e injurias aceptar ser ignorado olvidado y despreciado ser gentil incluso cuando seamos provocados no buscar ser admirado y amado nunca encerrarse detrás de su dignidad ceder en las discusiones aunque se tenga razón aunque se crea que tiene razón pero ceder también escoger lo más difícil agradecimiento por los bienes materiales y espirituales que se posee con aptitud de hacerlos fructificar pues esta capacidad también es un don de Dios todo lo que tenemos es don gratuito de Dios está la vara bien alta ¿verdad? sí pues les digo lo que más vale es lo que más cuesta es más fácil tolerar o enojarse enojarse enojarnos en un dos por tres la cabeza se nos calienta en un dos por tres que es más fácil ser prudente ante lo que nos dice el otro y como filtrarlo o que nos ¿y qué más dijo de mí? ¿tampoco eso es lo que dijo? cuéntame más cuéntame más y yo que la creía mi amiga porque entonces con la curiosidad para allá nos vamos ¿verdad? porque nos ha ofendido nuestra dignidad pero eso no es humilde lo más grande que podemos llegar a tener los seres humanos es crecer en las virtudes eso es lo más grande ese es el tesoro más grande una persona que es virtuosa es una persona que 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 su presencia de alguna manera jala que te inspira que te ayuda que y si se fijan pues por ejemplo la gente mayor pues en su sabiduría pues ha desarrollado las virtudes y de repente te da así como un consejo sabio como que te hace ver la vida con más sencillez a lo que voy es que la virtud en la persona hace que la persona se plenifique y eso no se puede esconder una persona más libre una persona que sabe decir que no esto no en esto yo no participo por virtud no por miedo a la esposa ¿verdad? por virtud entonces pedirlo a Dios no cansar de pedirlo a Dios en la conversión Señor borra el orgullo y el egoísmo ayúdame limpia mi corazón todos estos sentimientos que detecto purifícalos límpialo para crecer en mi capacidad de perdonar les digo porque es conveniente y eso es lo que va a traer tu salud emocional tu salud interior va a sanar tus heridas de lo que haya pasado y como haya pasado eso puede sanar bien tenemos la humildad de revelación cuando Dios se acerca al alma con su infinita providencia revela al mismo tiempo la oscuridad que hay en la persona la verdad brota simplemente de lo que somos frente a Dios cuando el Espíritu de Dios actúa en nosotros no es necesario buscar con dificultad consideraciones para incitarnos a la humildad y a la confusión de nosotros mismos el Señor pone en nosotros una humildad muy diferente de la que podemos procurarnos mediante nuestras débiles pensamientos en efecto la nuestra no es nada en comparación de lo que el Señor nos enseña la humildad que llevamos con nosotros Dios nos revela la verdadera humildad por eso hay veces que algo ya no nos satisface que decimos no es que traigo como el cargo de conciencia verdad porque sé que porque como que me exalté me enaltecí y entonces como que no nos quedamos con con una con una buena impresión y de nosotros mismos Dios nos revela y entonces también cacharlo en ese momento verdad Dios nos revela la humildad porque pasa así por enfrente de nosotros humildad de humillación las humillaciones de la vida son un trampolín hacia una mayor humildad la humillación causada por los otros se presenta a la vez como la prueba de la medida de nuestro amor propio pero también el medio para curarlo dejándose enseñar y transformar por la situación ofensiva pues purificando las fricciones hirientes se puede obtener las virtudes con las cuales se demuestra el amor a Dios es una oportunidad si alguien te grita es una oportunidad para crecer en la humildad para atraparlo ¿sí? si alguien te ofende es una oportunidad para crecer en la humildad también es una oportunidad para sacar lo peor de ti y es más fácil quizá pero también es una luz si hay aquí está ¿verdad? y es un ejercicio ¿sí? volvemos a lo mismo no perderlo de vista no perderlo de vista o sea la humildad es importante no la pierdo de vista no la dejo ahí guardada comprometida olvidada y entonces cuando ya ando como más y más y más y más sobrecargado ahí sí la he hecho de menos no no perderlo de vista y la vida espiritual nos da esa oportunidad ¿sí? bueno pues usted quiere la virtud de la humildad no huya del camino de la humillación porque si no soporta ser rebajado no podrá ser elevado a la humildad San Bernardo entonces no siempre tenemos que tener la razón no siempre tenemos que estar hablando nosotros ¿verdad? y yo esto y yo el otro y yo fui y yo hice y a mí me gusta esto ya tienes bien aburrido al otro ¿verdad? casi casi sí tú eres Dios así como que o sea eso es hacerlo consciente y eso nos lleva a un mejor estado de vida ¿sí? nos lleva a un mejor estado de vida un estado de vida más libre y que vemos al otro como criatura eso es importante ver al otro como criatura ver al otro en una condición humana cuando a Jesús le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio todo mundo estaba de acuerdo en apedrearla y Jesús pudo haberla apedreado y haber quedado bien con todos pero Jesús ve a una persona sufriendo y cuando aprendamos a ver a las personas por encima de sus actos seremos más libres Jesús Jesús no vio el acto de la mujer Jesús no no vio el adulterio vio a una mujer sufriendo y eso es lo que le dio a él la posibilidad de ser cercano a ella y de poder ayudarla y